Party people, you are out here tonight to have a real good time, so we are going to have one of the craziest times you ever had in your life. We are going into a brand new year. I need you to make some noise. I said, make some noise. ¿Sabías que el 4 de noviembre estamos de festival? Lo organizan los estudiantes de quinto año de comunicación del Colegio de la Universidad. Contamos con cantinas, juegos, talleres, danzas y obras de teatro. Si querés ser partícipe de esta experiencia, podés comunicarte a través de festival.intercolegial.com o por Instagram como arroba festival.intercolegial y sumar tu propuesta. Te esperamos el viernes 4 de noviembre en el Club Argentino, ubicado en la calle Antártida Argentina a partir de las 17 horas. No te lo podés perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!